Sí, capaz que sí, está viniendo mi hermana con los chiquitos, ya está acá en la Colón, ya. ¡Largamos! 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 Te quedó una fila, te quedó una fila. Ahí un tejido... A ver, la boca, ya. Ya, se juntaron, mirá. Sí, está mal. Mira, la vuelta, vuelta. Ya quedan para allá. Las últimas serán las primeras muchachos, no te acuerdas de esas, esta no se va a arrastrar.